¡Hey! Antes de dar paso en el vídeo, quiero deciros de que si no queréis recibir notificaciones y queréis recibir notificaciones de mi canal, esto me apoya un montón, simplemente con dos clics, sin tener que registraros, sin tener que descargar o nada, con dos clics ya estaréis recibiendo las notificaciones de mi canal y de mis directos, simplemente le tenéis que dar un clic al link que está en la descripción, le tenéis que dar a permitir notificaciones y le tenéis que dar notificame y ya estaréis recibiendo todas las notificaciones de mi canal sin registrarte, sin aplicaciones, sin nada y me ayuda un montón, así que por favor, hacerlo. ¡Hola! Estamos en otro vídeo más y con la gente, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un vídeo bastante, bueno, bastante puta mierda, la verdad, hoy os traigo el cómo rompí mierda, bueno, mi monitor y una partida que grabé jugando con, bueno, sin medio monitor, no vais a estar viendo a mí en 2.0, vais a estar, el 2.0 estuve apuntando a la pantalla durante todo el tiempo, y a ver, os diré algo, no sé, bueno, ya sabéis que yo me enfado un poquito a veces, pues, hay a veces de que me enfado un poquito, solo, muy poquito, solo muy poquito, y bueno, pues esta vez no ha sido por un cabreo del Fortnite ni nada, o sea, no ha sido yo cabreándome a muerte, no, o sea, para eso tengo el saco, ¿sabéis lo que os digo? Que está, que está ahí, y por cierto, te he puesto las dos de Navidad, es que eres pum, pum, pum. Y pues nada, deciros de que, pues, este es el móvil, ¿ok? Este es el teclado, ¿hizo así? ¡No, joder! Y rebotó en el teclado, y dio en el ordenador, y pues, a tomar por culo. Y pues nada, espero que os guste un montón el nuevo videíto, y nada más, dejar un buen like, si os gusta, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Y por cierto, 15.000 likes, ¿no, cabrones? Peces componentes, ¿no está en Amazon? Creo que era más cara en Amazon, ¿eh? Me la suda, pero llega antes. ¿Pero Amazon trabaja los sábados? Recibe los lunes 19 de diciembre, de noviembre. Y Amazon creo que igual, creo. No lo sé muy bien. No sé. Mira, ven, Amazon, o sea, copio el nombre ya. Que sea LED, ¿eh? No FHD ni mierda de esa. No, 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 la compro de la que me has pasado. Pero esa es como la mía, ¿no? Pero 234, ¿verdad? Claro. Tiene que ser LED, si no, no... Si no, ¿qué pasa? Si es FHD... Oye, pero que la mía es LED, no me rayes con eso, Isma. ¿Sabes? O sea, la mía... Estoy viendo lo que hay, cabrón. No sé, pero estoy tiltado. Lo siento si... Perdón. En plan, ahí hay varios modelos, me refiero. No escucho. Hay aquí un tío aquí arriba. No tengo arma. He no que a un tío y no lo he visto, ¿sabes? Aquí arriba hay armas, ¿eh? Hasta acá. Ya, bueno. ¿Cómo reparte el headshot esto, tú? ¿Cuánta vida tengo? No lo sé. No tiene escudo, toma. No, no. Vete a esto. Lo tengo aquí. No, no, sí, estoy... ¿Otro más? Sí. No, no, no. Ah, vale, lo puedo ver arriba a la izquierda. Es como si estuviese el fiego, tú. What the fuck? No, no ves. Ey, ¿dónde está mi subfusil? Me ha pillado todo, Isma. Las copetas y el subfusil y todo. Me ha quedado con el puto AR. Hay gente 15. Tengo que mirar para abajo para saber que tengo en la... ¿Te tiro la copeta aquí? He matado a uno. Está solo, ¿eh? He matado un pavo aquí. ¿Quién más? A ver, estoy muerto. Sí, estoy muerto. Aguanta. ¿Más gente desde... desde para allá? ¿N, creo? ¿Cuánta vida tengo? ¿Muy bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Muerto este? ¡Hija puta! Y se suicida aquí conmigo. ¿Cuánta vida tengo? Ah, muy bien. Tú, no me rayes. Mira, o sea, ¿sabes por qué? Estoy jugando sin media pantalla. ¿Sabes por qué? Porque lo tengo ya tan, 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 tan visto que no me hace falta ni ver la pantalla, ¿sabes? Dentro de la hotbar ni nada. En la 240 al 100 no me pefuñetazo ni nada, ¿eh? Que eso ya sí que duele. Madre, esta fue un regalo. Me duele porque fue un regalo. O sea, realmente estoy triste, pero no se me onda. Oye, ¿queréis ver cómo veo la pantalla? Mirad. O sea, mirad, el 2.0. Hostia. Voy, voy, voy. O sea, solo veo mi cabeza, Irma. Como esa. Como la suya, que se acaba de ir. Por puto niño rata enojón, me dice. Cuando ha sido cuando he tirado el móvil pa'lante. O sea, no ha sido ni por na'. Arriba, dos tiros, tres. ¿Cuál? ¿El de adelante? Sí, al que le está disparando. Se lo he tirado. Tengo un tiro. Tiro una flora en el culo. A ese tiro tiene una flora en el culo. Vale, gente, en 15. ¿La trampa era tuya? Sí, ¿no? Sí, claro. ¿Tienes healing? Un mini. Dame. Vente pa'bajo. Y dame, Max, que tengo 0. Me he cargado un poco, pero ya está. Gente, se. No te os curas. Yo no. Tengo una fogata. Y materiales solo tengo 180. Si tienes, has pillado alguno más de eso. Gracias, Jesús. Los veo ahí adelante. ¿Los ves, no? Sí. Yo sí. Yo tengo la pantalla bien. No, ¿qué hago a ese, tú? Eres una mierda, que lo sepas. Hay un coche volando. ¿Ven a por mí? Sí, pues estoy jodido, ¿eh, Marque? Estoy jodidísimo. Dame tiempo. No, no, sí. Ven a por ti. Ya. ¿Muerto ese? Madre mía, Marque. ¡Madre mía, niño! Un one tap con el A que le daba a ese, tú. Que es por milón. Eh, gente. O no sé. Arriba, arriba. En. En eso lo doble. No sé un carajo en el sniper, loco. Se ve solo el puntillo. No tengo granadas. ¿Cuántas? Seis. Suso, voy a pillar al que me ha dicho... Al que me ha dicho mal. Y con dos trampas. Eran ratas. No están ahí, ¿eh, Marque? Están aquí abajo. Coming. Uf. Vale. El sniper no lo puedo usar. Marea. Tres meses con subs y dos años y ocho meses. What the fuck. Vaya hostia. Colgado. ¿Cuánta vida? Vale. ¿Me tendrían? Nada. Me da tiempo. Bueno, no, 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 no. Me da tiempo. Fuck. La he liado. ¡Me morí! No, no, no. Yo no he looteado a una de ellos, ¿eh? Marque muero, ¿eh? ¿Qué dices, zumbado? No, no, no. Entras, entras, entras. Dios. Olvídate de hacerte un record, ¿eh? O sea, de seguir intentando lo del record. Llego una mía. Todo el mundo está viendo lo que veo. Sí, sí, sí. Que lo habéis dicho, ¿eh? Poneme título jugando con medio monitor roto. Tú... Me da pena. Porque es que ha sido sin querer. Están aquí. Hostia, te puedes sacar un video, Marque. Déjamelo matar, tú. ¿Por qué? Déjamelo matar, loco, que yo tengo medio monitor. Uno está ya muerto. Debo intentar aguantar, ¿vale? No, tú. Déjamelo. ¿Dónde está? Está subiéndote. No veo. ¡Guau! Te lo ha explicado, ¿eh? Mátalo, anda, que está un tiro. Toma. Por mierdas. Enfócate ahí. Espérate. Sí, se... Llego enfocándote la partida en este, ¿eh? ¿El monitor? Sí. Pues vamos a sacar una partida guapa y te la subes a YouTube. ¿Cómo? Vamos a sacar una partida guapa y te la subes a YouTube. Más... No sé cuántas kills con medio monitor roto, no sé qué, ¿sabes? ¿Está, Barky? Dinero, easy. ¿Quitra viven. Más... Más... ¡Gracias!